Buenos días, buenas tardes o buenas noches alumnos de tercer y cuarto grado dependiendo de cuando estén viendo este video. Este video corresponde a la actividad 4. El tema es What are we going to learn in our English class? ¿Qué vamos a aprender en nuestra clase de inglés? Aprendizaje esperado formula preguntas para obtener información. Ok, aquí nos presentan dos principales preguntas. Estas es cuando tú no sabes cómo decirle a un objeto que tú conoces en español, por ejemplo, objetos de la escuela, un lápiz, una goma, una regla. Tú no sabes cómo decirlo en inglés. Entonces tú tienes que hacer esta pregunta. How do you say goma in English? Por ejemplo, cómo se dice goma en inglés. Ok, en el, en el, en el espacio que ven ahí, ahí va la palabra en español del objeto que tú quieres saber cómo se dice en inglés. Por ejemplo, si tú no sabes cómo se dice lápiz, tú me vas a preguntar, por ejemplo, a mí que soy la maestra. How do you say lápiz in inglés? Y yo ya te tengo que contestar pencil, ok, el nombre en inglés. Entonces esta pregunta, how do you say el nombre en español del, del objeto en inglés, es para saber cómo se dice algo, un objeto en inglés. La siguiente pregunta que nos presentan es, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Ok, ya sabemos que inglés, eh, muchas palabras no es como español que, que se escriben tal como se pronuncian. Entonces, te puedes ir pencil, pero tú no sabes cómo, cómo escribirlo, ¿no? Si lo necesitas escribir, entonces para el deletreo yo no te necesito decir, eh, letra por letra como se escribe, ok. Entonces, ese es how do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Spell significa deletrear, ir de letra por letra, A, B, C, D. Ese es el deletreo. Entonces, estas son nuestras dos preguntas que nos presentan. ¿Cómo preguntar por un objeto que yo no sé cómo se dice en inglés y cómo deletrearlo para escribirlo correctamente? Aquí tenemos un ejemplo de dos niños platicando, dos alumnos. El niño le dice, how do you say goma in English? Y la niña le contesta, eraser. How do you spell it? I, R, E, S, I, R. Ok, ya le está diciendo letra por letra cómo se escribe, cómo se deletrea para que el niño la pueda copiar el nombre del objeto correctamente en inglés. También se puede utilizar para tu nombre, el deletreo se puede utilizar para tu nombre. Por ejemplo, hace la pregunta, what's your name? Por ejemplo, yo puse mi nombre, I am Judith. Y el niño le pregunta, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreas? Y ya la niña le deletrea el nombre para que lo escriba bien. J-U-D-A-T-H. Ok, en inglés también es muy común que los nombres en inglés también no se escriben tal cual se pronuncien. Entonces, pues a veces se necesita que se deletre como mi nombre. Tú dices judí, pero tú no sabes si va nada más con T o con TH. Entonces, con el deletreo de la TH, tú sabes que mi nombre se escribe con TH. Ok, este es el abecedario. El abecedario es A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-N-N-O-P-Q-R-S-T-U-B-W-X-Y-N-C. Estas son este, que el abecedario se usa para el spelling, para el deletreo de las palabras o de los nombres. Ok, aquí están todas las letras, cómo se pronuncian. Y bueno, también es muy importante si yo voy a preguntar por objetos de clase, Classroom Objects, tengo que saber cómo se dicen o cómo se escriben para yo. Si me preguntan, how do you say home in English, yo no sé cómo se dice home, no sabría contestarte. Entonces, es muy importante saber el vocabulario de los objetos de escuela, los más comunes. Aquí está Scissors, que son las tijeras, Ruler, que es la regla, Pen, la pluma o lapicero, Paintbrush, pincel, Backpack, mochila, Pencil, lápiz, Desk, escritorio, Sharpener, sacapunta, Share, silla, Eraser, goma, Stapler, engrapadora, glue, pegamento, book, libro, bore, pizarrón, nutwood, libreta y eso es todo. Este vocabulario de los objetos de escuela lo vamos a necesitar para poder utilizar estas preguntas. Por ejemplo, si me dicen, how do you say lapicero in English, yo contestaría Pen. How do you spell it? P-E-N. ¿Ok? Por eso es tan importante conocer las preguntas, también el alfabet o abecedario para el spelling y pues el vocabulario de los objetos escolares que aquí están. ¿Ok? Eso es todo por esta clase. ¿Ok? Eso es todo por esta clase.